día en día, el género urbano el género urbano la voy a buscar, por ahí tiene que haber una mujer escondida espérate por ahí tiene que haber una gata o algo, ¿quién cocinó eso? la pinta más bien ustedes quieren que se dé eso que le llegó lo mejor del perreo, que llegó todo el reggaetón desde los viejos hasta los nuevos yo sé lo que ustedes quieren y nosotros también queremos ir para allá a romper pero obviamente con todo esto que está pasando como que ha habido una pausa nosotros no solamente en los paris, sino en la vida ustedes saben que todo está pausado pero yo estoy seguro que vamos a encontrar una nueva fecha cuando terminemos todo esto y vamos a celebrar en grande y saludos mi gente le habla Joel, del dúo Joel y Randy ustedes me conocen, estoy un poquito tapado ustedes saben la situación pero estamos mandándoles este videito especialmente para mi gente de la escuela especializada de Bellas Artes de Macau la clase Aurum 2020 estamos vivos, estamos aquí estamos aquí estamos con el mundo como que con la incertidumbre de otra ¿qué pasa ahora? se cancelarán los paris yo sé que ustedes han luchado muchísimo por esto hey, so I guess I was crashing the Instagram servers according to my friend who has an inside scoop that's why it doesn't seem to be working but I had fun with you guys and hopefully we can do this soon looks like we crashed the internet servers um babe what do you think why do you think it crashed too many people having a good time unreal unreal yo hoy tengo una reunión en la sala tengo que luego hacer una llamada por conferencia en la cocina tienes que salir al balcón ajá, tengo que ir para el balcón no, no echamos ya, no echo un baño ¿qué pasa amor? coño, ¿cómo va a terminar la casa de papel así? no puede ser teníamos un año esperando por la temporada esta es la cuarta, ¿no? y no van a terminar fucking atraco todavía hago el baño creo que tienes la reunión en el cuarto, allá ajá, exacto luego la reunión en el cuarto y ya, termino temprano no, no, de pana si yo no me hubiese casado yo no hubiese asentado cabeza asentado cabeza ya fue un equipo bueno, les mando un abrazo de oso a todos que tengan un domingo de pinga por su producción por sus arreglos por su interpretación el videoclip muchísimos factores la familia de Billboard está haciendo una encuesta y quiero que coño me ayuden y entren en esta encuesta para elegir el feliz domingo aquí estoy al lado de la mujer de mi vida ¿qué sería de mi vida si no hubiese llegado a ella? dinos tú desastre pues era un loquito que se comía en todas las arepas del mundo y pues nada que comparten con su familia quiero mejor lanzamiento musical del mes de marzo hay muchas canciones buenísimas pero yo personalmente pues les quiero pedir a todos que ingresen y que voten por raro de Chino y Nacho para que nos llevemos a esa distinción y pues nada sigamos haciendo historia ya saben cuento con ustedes bueno en marzo salió mucha música buena realmente muchos artistas lanzaron tremendas canciones pero yo personalmente pienso que el mejor lanzamiento de marzo sin duda alguna es raro de Chino y Nacho las salió No hay nada que hacer Y 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 no hay nada que hacer